y bueno en esa ayudantía acá vamos a tocar lo que es el proceso politrópico que avanzamos en la ayudantía 5 presencial bueno como dijimos en todo examen de aire busco acá la tabla A1 de aire busco acá la sustancia y saco lo que es el CP el CB, gamma la R en kilogramos fuerza y la R en kilogramos por lo tanto pasemos a lo que son acá los dispositivos termodinámicos hay varios dispositivos los cuales son esos acá debemos saber que cada dispositivo trabaja diferente en lo que es el sistema huerto como el caso acá del compresor tiene una potencia o un trabajo negativo y la turbina tiene un trabajo positivo la bomba una potencia o trabajo negativo y hay dispositivos que no producen trabajo como ser la válvula, el difusor la tobera, el mezclador el recalentador, separador, condensador y caldera que no producen trabajo así que debo siempre verificar este resumen acá del dispositivo para ver cómo es el dispositivo y cómo trabaja entonces acá hoy día vamos a tocar lo que es el proceso politrópico al ser politrópico es igual a un gas ideal que sea un proceso reversible generalmente este gas que sea que produzca calor o que pierda calor más que todo y la fórmula y la fórmula de politrópico es PB elevado a la N igual a una constante hay un modelo de examen que me da el valor de N y hay otro modelo de examen que yo debo calcular el valor de N así que son muy diferentes hay dos tipos de modelos me da la N el otro yo debo calcular la N la fórmula son las de siempre la N igual a CP menos C por CB menos C o también en función acá lo que es la presión y la temperatura y también tengo acá en función a la presión y al volumen total entonces la forma del calor en un proceso politrópico es igual a la constante C por la variación de temperatura final menos inicial ese es el calor siempre hay que calcular el calor de un proceso politrópico dado con la fórmula K calor es igual a la constante por la temperatura final menos la inicial y la constante C es el calor específico de transformación la unidad kilocalorías o de kilogramos por grados Kelvin entonces con esto acá pasemos a resolver lo que es el modelo final del semestre 1-2019 en el cual me dice lo siguiente me dice a un compresor que ingresa aire a un kilogramos fuerza y 37 grados centígrados como acá me dice que ingresa aire voy a tabla a uno y saco del aire el CP el CB la R en kilogramos fuerza y la R en kilocalorías y aparte gamma aunque gamma no mucho porque acá es politrópico ¿qué más me dice? presión de cuánto de un kilogramos fuerza temperatura de 37 grados centígrados y se comprime hasta 7 kilogramos fuerza la presión de salida 7 kilogramos fuerza luego el enunciado me dice si el proceso es politrópico con N igual a 1,3 me dice que el proceso va a ser politrópico la N es igual a 1,3 acá ya me dice que es politrópico pero hay model examen que no me dice que es politrópico debo hallarlo la N ¿qué me pide acá? determina la potencia requerida si se comprime 200 litros sobre Newton en la entrada me pide calcular lo que es la potencia del compresor cuando va a ingresar 200 litros sobre cada Newton en la parte de la entrada aparte me dice determina el cambio de entropía y grafique un diarama PV un diarama TS entonces lo que hago acá a partir de ahora es simplemente debo hacer lo que es el estado el estado 1 con la presión temperatura y el volumen así que comienzo acá el estado 1 presión lo que es 1 temperatura 37 lo llevo a grados Kelvin sumándole más 273 tengo acá el flujo volumétrico que son 200 litros lo llevo a metros cúbicos lo que hago es 200 lo divido sobre 1000 y tengo acá lo que es el flujo volumétrico en metros cúbicos sobre cada minuto entonces ocupo acá la ecuación general del gas que es presión volumen específico 10 a la cuarta R por la temperatura de acá lo que hago es despejar el volumen específico la presión 10 a la cuarta pasan abajo a dividir de acá reemplazo los datos la R cuánto vale 29,264 la temperatura cuánto vale 310 la presión cuánto vale 1 y 10 a la cuarta eso reemplazo la calculadora y tengo acá lo que es el volumen específico 1 de la entrada que hago ahora como tengo volumen específico y tengo el flujo volumétrico calculo lo que es el flujo másico con la fórmula volumen específico es igual al flujo volumétrico sobre el flujo másico de acá despejamos el flujo másico este flujo másico pasa a multiplicar lo que está multiplicando pasa a dividir así que el volumen específico queda acá abajo sería flujo másico igual a flujo volumétrico sobre volumen específico entonces acá lo que hago es reemplazar los datos y acá al reemplazar los datos ¿qué me queda? se va lo que son acá metro cúbico con este metro cúbico acá y me queda kilogramos sobre cada minuto y tengo el valor del flujo másico como es un sistema abierto un sistema abierto debo saber qué tipo de sistema si es un SAEPE o es un SAEF ¿no? así que al tomar lo que es el volumen de control si yo tomo el volumen de control lo que es este dispositivo acá al tomar esto este ¿qué va a ser? este acá es mi volumen de control ¿no? entonces acá lo que entra es igual a qué? a lo que sale por lo tanto ¿qué sería? sería un SAEF un sistema F ¿por qué SAEF? porque tiene una entrada y tiene una salida entonces lo que entra es igual a lo que sale por lo tanto este es un SAEF en el sistema abierto de estado y flujo estable ¿no? lo que es SAEF vamos a tocarlo en la juventía número 7 en la próxima juventía que solamente tiene una entrada o una salida pero no tiene entrada ni salida así que como es un sistema F que ingresa por acá sale por acá por lo tanto por lo tanto lo que hago acá sé que el flujo másico que entra es igual al flujo másico que sale entonces en la parte de acá ¿qué es lo que hago? como tengo acá la presión el estado 2 ¿la presión de cuánto era? la presión era de 7 y aparte sé que es un proceso polintrópico que la N es igual a 1 si sé que es polintrópico porque me dice acá polintrópico con N igual a 1,3 ¿qué fórmula ocupo? voy al formulario y la fórmula que tiene N es la fórmula K digo presión volumen específico N elevado es constante así que lo que hago es ocupar la fórmula K y con eso encuentro lo que es la otra variable que sería el volumen específico entonces acá lo que hago es ocuparla PB elevado a la N es igual a una constante porque es polintrópica entonces acá sería presión 2 volumen específico elevado a la N presión 1 volumen específico 1 elevado a la N de acá despejo lo que es volumen específico porque ya tengo lo que es presión 2 tengo lo que es presión 1 y tengo volumen específico 1 solamente debo encontrar el valor del volumen específico 2 entonces acá despejo presión pasa acá a dividir y para eliminar la N acá lo elevo a 1 sobre N de esa forma se elimina esta N acá y se elimina lo que es esta N acá entonces ¿qué me queda acá? me queda volumen específico 2 es igual a presión 1 sobre presión 2 sobre 1 sobre N elevado a la N y por volumen específico 1 lo que hago acá solamente es reemplazar los datos y calculo lo que es el volumen específico 2 presión 1 valía 1 presión 2 vale 7 volumen específico 1 vale 0,9072 y calculo así el volumen específico 2 entonces ¿qué hago ahora? encuentro el valor de la temperatura ¿cómo encuentro la temperatura? encuentro con la ecuación general del gas que es presión volumen específico 10 a la cuarta R por la temperatura de acá lo que hago es despejar esta R de acá pasa abajo a dividir y me queda temperatura igual a presión volumen específico 10 a la cuarta sobre R del aire reemplazo los datos presión ¿cuánto vale? presión 2 vale 7 volumen específico vale 0,2031 y la R vale 29,264 ¿cómo sé cuál R voy a ocupar? si yo me fijo acá yo tengo acá dos R por ese caso una R de acá ¿cuándo lo ocupo? siempre que sea la ecuación general del gas presión por volumen específico y esta R ¿cuándo lo ocupo? siempre queda lo que es entropía así que la primera R para lo que es la ecuación del gas PBNRT y la otra R cuando es para entropía más que todo entonces ahora lo que hago en la parte de acá es ya calculé acá la temperatura paso al siguiente ya tengo todo debo encontrar ahora lo que es el museo me pedía variación de entropía y aparte me pedía lo que era la potencia del compresor entonces acá lo que hago es calculando C ¿por qué calculo C? si yo veo el formulario primeramente ¿qué voy a hacer? debo encontrar de cuánto es el valor del calor que se pierda porque siempre que sea polintrópico el calor es igual a la constante C por la variación de temperatura entonces debo encontrar cuánto vale este valor acá de C ¿en qué fórmula encuentro C? ¿dónde puede encontrar C? en la fórmula acá que me dice que la N es igual al CP menos C CB menos C así que primero lo que hago calculo el valor de lo que es esta C ¿no? a ver debo encontrar primero lo que es el valor de la C para recién encontrar el valor del calor de antes entonces reemplazo en la fórmula acá en esta fórmula acá la voy a reemplazar y así encuentro el valor de C entonces lo que hago acá es lo siguiente vuelvo acá y decimos lo siguiente calculamos la N es igual al CP menos C CB menos C es lo que está acá dividiendo todo esto lo que divide pasa acá a multiplicar así que me queda la N por CB menos C es igual al CP menos C entonces esta N lo que hace es multiplicarlo ¿a qué? esto multiplica al CB y aparte multiplica a lo que es C entonces ¿qué me queda acá? me queda que N por CB menos N por la constante C es igual al CP menos C como tengo acá lo que es C y acá tengo lo que es C voy a factorizarlo en un solo lado esto que está con negativo pasa acá con qué signo con positivo y lo que está acá con positivo pasa a este lado con qué signo con negativo entonces ¿qué me queda acá? me queda lo siguiente C menos N por C es igual al CP menos lo que es N por CB que sería esto como tengo esto ¿qué puedo hacer? voy a factorizar lo que es acá tengo C y acá tengo lo que es la C factorizo aplico factor y digo acá C es igual a 1 menos N es igual a CP menos N por CB y lo que está acá multiplicando pasa abajo ¿cómo? pasaría a dividir entonces acá solamente reemplazo los datos ¿cuánto vale CB? CB lo tengo acá adelante acá CB vale ¿cuánto? CB vale lo que es 0,1714 y CP ¿cuánto vale? 0,24 entonces eso ahí lo reemplazo en la parte de acá reemplazamos los datos y calculo el valor de C el C acá es menos 0,0573 kilocalorías o kilogramos por grados Kelvin entonces una vez tengo C ¿qué es lo que hago? como tengo C calculo lo que es el calor al calcular acá lo que es el calor yo sé que el calor es igual a la constante C por la variación de temperatura que hay ¿no? y como tengo ya temperatura 2 y temperatura 1 de la parte de acá T1 vale lo que es 310 y T2 vale lo que es 485,82 ¿no? por lo tanto en la parte de acá solamente debo hacer reemplazar ¿no? reemplazo los datos y calculo acá el valor del calor el calor que pierde ¿de cuánto va a ser? menos 10,074 kilocalorías de cada kilogramos entonces lo que hago a partir de ahora es calcular de cuánto es el flujo calórico que pierde y la fórmula del flujo calórico ¿a qué es igual? el flujo calórico es igual al calor por el flujo másico ¿y el flujo másico cuánto era? el flujo másico lo he calculado en la parte de acá el flujo másico vale bueno acá me faltó siempre que sea flujo másico colóquenle acá arriba un puntito ¿no? un redondito el flujo másico vale 0,2205 kilogramos sobre cada minuto ¿no? porque si no coloco acá el punto arriba va a ser masa y como la masa solo se mide en kilogramos no se mide en kilogramos sobre unidad así que siempre coloco el puntito siempre que sea flujo másico y reemplazo ese flujo másico por lo tanto en la parte de acá lo que digo es lo siguiente reemplazamos el flujo el calor valía 10,074 el flujo másico valía 0,2205 acá que se va acá se ve lo que son kilogramos con kilogramos y me queda kilocalorías sobre cada minuto que sería menos 2,221 y aplico después la primera ley del SAEF para qué para lo que es el compresor sería acá el flujo volumétrico menos la potencia el flujo calórico menos la potencia es igual al flujo másico variación energía cinéptica energía potencial y entalpía como el enunciado acá verifiquemos el enunciado no me da lo que es velocidad tampoco me da acá lo que es ni velocidad ni diámetro tampoco lo que es área ya sea la entrada o salida no tengo eso si no tengo eso qué es lo que hago acá como no tengo eso lo que hago en la parte de acá es despreciar energía cinética y como tampoco tengo altura porque el enunciado en ningún momento me dijo lo siguiente en ningún momento el enunciado me dijo que del piso a la entrada son 5 metros o del piso a la salida son 2 metros si el enunciado me da lo que es altura me da esa altura del piso hasta acá y el piso hasta acá recién hay energía potencial como el enunciado acá no me da altura entonces que llego a despreciar llego acá a despreciar lo que es energía potencial porque no tengo altura y como no tengo velocidad desprecio energía cinética entonces acá este flujo calórico que está con signo positivo pasa con signo negativo y en vez de lo que es acá variación de entalpía es igual al cp por la variación de temperatura reemplazo lo alto y tengo acá flujo másico 0,2205 el cp 0,24 de tabla temperatura 2 485,82 temperatura 1 310 el flujo volumétrico el flujo calórico como acá la fórmula es negativo y acá este flujo calórico también es negativo ¿qué es lo que hago? luego acá negativo paréntesis y de vuelta copio lo que es el otro negativo no debo olvidarlo entonces acá lo que hago es calcular y me sale acá el valor de 11,525 kilocalorías sobre cada kilogramos pero bueno si me fijo acá cómo trabaja lo que es el compresor el compresor trabaja con lo que es un trabajo o una potencia negativa nunca positiva entonces acá ¿qué me falta? como puedo verificar acá lo que tengo es tengo el negativo en la parte acá de la fórmula que no la he despejado al multiplicarlo por menos uno este negativo se vuelve lo que es un positivo y acá se vuelve lo que es negativo entonces de esa forma tengo acá la potencia del compresor es 11,55 o menos 11 ¿por qué? porque es un compresor y el compresor siempre produce un trabajo negativo ¿no? y de esa forma calculo acá lo que es la potencia del compresor ¿no? ahora ¿qué hago acá? hacer lo que es la variación de entropía siempre hago un estado de referencia de preferencia siempre la presión de referencia sea mayor a 5 de preferencia en cambio acá la temperatura de referencia siempre que sea 273 y la entropía de referencia que sea lo que es un valor de cero para simplificarse ¿no? entonces calculo la fórmula en la fórmula entropía 1 menos entropía de referencia ¿a qué es igual? es igual al CP por logaritmo de temperatura 1 sobre temperatura de referencia menos la R por logaritmo de presión 1 sobre presión de referencia acá simplificamos lo que es entropía de referencia porque vale cero reemplazamos lo dato temperatura 1 vale 310 presión 1 vale 1 y tengo el valor de la entropía 1 hago lo mismo que la entropía 2 entropía 2 menos entropía de referencia es igual al CP logaritmo de temperatura 2 sobre temperatura de referencia menos R por logaritmo de presión 2 sobre presión de referencia de acá como la entropía de referencia es cero reemplazo lo dato temperatura 2 vale 485 82 presión de 2 vale 7 reemplazo lo dato y tengo acá lo que es el valor de la entropía 2 ahora como calculo acá la variación de entropía siempre que me pida variación de entropía es igual al valor absoluto porque digo valor absoluto porque todo lo que calcule por nada que sea negativo tiene que convertirse en positivo es igual al valor absoluto de entropía 2 menos entropía 1 y acá lo que hago es reemplazar los datos la entropía 2 cuánto vale 0,383 la entropía 1 cuánto vale 0,1639 esto en valor absoluto me sale una entropía es 0,0256 kilocalorías sobre kilogramos por grados Kelvin si yo lo quiero en kilocalorías sobre grados Kelvin debo multiplicar acá lo que es el flujo másico y elimino kilogramos kilogramos y me queda kilocalorías grados Kelvin sobre la unidad del tiempo que era sobre minuto y acá le pondría lo que era un redondito para que sea la variación del flujo sea la variación acá de la entropía sobre unidad del tiempo pero acá muere el problema de esa forma lo hicimos lo que es este modelo acá en la identidad presencial lo que hicimos fue este otro modelo que era el segundo parcial del semestre 1-2014 que era similar ¿por qué digo que era similar? porque me habla del compresor me da el flujo volumétrico me da la presión me da la temperatura y acá me dice lo siguiente acá en este problema o este modelo de examen de acá ya me dicen que el compresor transmite calor el compresor está comenzando a transmitir lo que es calor a ver esto acá en este modelo acá por si acaso que es lo que me da en este modelo acá el problema ya me dice colquemos acá a ver diseño acá como pueden ver el modelo me dice que el proceso va a ser un proceso reversible y me dice que el compresor comienza a transmitir calor al medio exterior y me da el calor que transmite que es 202 kilocal sobre cada minuto entonces en este modelo acá que es lo que me da ya me da acá como pueden ver ya me da el flujo calórico acá le falté el puntito y como está comenzando a transmitir al medio exterior este es un valor negativo así que tengo acá el flujo calórico y tengo lo que es la temperatura de salida y me pide encontrar la potencia entonces quedo acá como lo resuelvo este problema este problema acá se resuelve viendo como tengo acá el flujo el flujo más perdón lo que es el flujo calórico que pierde y aparte sé que es reversible que digo calor el calor más reversible es igual a que es igual a lo que estaba acá es igual a isentrópico y como es isentrópico ocupo la fórmula de la entropía de lo que es politrópico y como es politrópico lo que hago acá es encontrar el valor de n es como hacerlo de atrás para adelante ya tengo temperatura y debo encontrar de cuánto vale el valor de n así que si ustedes quieren ver cómo se resuelve este modelo vayan al grupo de whatsapp y en el grupo de whatsapp está ahí ya cómo se resuelve está resuelto le han enviado la foto los que han asistido a la identidad presencial y con eso hemos culminado lo que es este video de lo que es proceso politrópico lo que es